En abril comenzará justamente el proceso con los profesores en Colombia. Hay que destacar que ya el 40% habría cargado los datos al sistema para ser priorizado en el plan. Ese fin de semana se cumple el plazo para que todos los docentes de los colegios privados notifiquen su solicitud de inmunización. En Antioquia hay 19.000 maestros y 1.400 rectores oficiales que estarían priorizados para la vacunación. Recibirían la dosis junto a personas con comorbilidades, los cuidadores de adultos mayores y el talento humano de escuelas militares, fiscalía y policía. La tercera etapa de la fase 1, muy importante tener la información, total priorización que le ha dado el señor presidente. El reporte de datos de los maestros del país ya alcanza el 43%. Ya 5.134 establecimientos han entregado información al ministerio. Desde aquí un mensaje a todos, a los rectores, tienen este fin de semana para terminar de subir la información porque el aplicativo se cierra el 15 de marzo. En Antioquia 224 instituciones deben de entregar los datos, 115 ya los han entregado. La información del personal debe diligenciarse en www.mineducacion.gov.co El Departamento del Estado de la Ciudad 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 Gracias.